Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Bienvenidos al Balance Operacional de la Semana. El Ejército Nacional despliega campaña militar para la protección civil en el sur del país. Coronel Daniel Guevara Arismendi, comandante de la 12ª Brigada. Con el fin de proteger a la población civil, se dispuso de más de 100 hombres de la 12ª Brigada para ejecutar una operación militar y llegar hasta la vereda del Guamo, del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Y así proteger a la población civil de los grupos armados organizados residuales, bloque Jorge Suárez Briseño y Carolina Ramírez. Estas estructuras están amenazando a la población civil, reclutando menores de edad, generando desplazamiento forzado y confinamiento. Contundente golpe a la deforestación en el departamento del Guaviare. El Ejército Nacional desarticula red de tala ilegal en la Amazonía colombiana. Brigadier General Jaime Eduardo Torres Ramírez, comandante de la Brigada de Selva número 22. El Ejército Nacional llevaron a cabo una operación conjunta y simultánea que dio como resultado la captura de siete sujetos, el desmantelamiento de un centro de acopio utilizado para la comercialización ilegal de madera y la incautación de más de 360 metros cúbicos de madera que fueron puestos a disposición de las autoridades ambientales en el departamento del Guaviare. Gracias a las labores de inteligencia militar y tras varios meses de seguimiento, se logró desarticular el grupo delincuencial denominado Los Taladores. En el departamento del Cesar, el Ejército Nacional capturó a siete personas vinculadas presuntamente con el tráfico de migrantes. Mayor Daniel Esteban Piñeros, comandante del GAULA Militar Cesar. En los municipios de Valle del Par y La Paz, del departamento del Cesar, se logra la captura de siete sujetos, quienes se pertenecerían al grupo delincuencial organizado Granada. Estos sujetos se encargaban del tráfico de migrantes. De igual manera, estaban implicados en la falsificación de documentos públicos y privados, tales como cédulas de ciudadanía y pasaportes. A más de 150 millas de vuelo de Riuacha, capital de la Guajira, se logró la protección de la vida de dos indígenas guayú en estado de embarazo. Brigadier General Roger Gómez Herrera, comandante de la Primera División del Ejército Nacional. Hicimos una operación aérea de ayuda humanitaria para evacuar a dos señoras que están en proceso de parto desde el municipio de Nazaret hasta la ciudad de Riuacha. Estas personas, estas pacientes presentaron algunas complicaciones en el proceso de parto y fue necesaria la evacuación aérea, toda vez que por la época invernal, las carreteras en la Alta Guajira se encuentran completamente deterioradas. En Villavicencio, Ejército Nacional captura a seis personas y desarticula a organización de extorsionistas. Coronel Gerson Rincón, comandante de la séptima brigada. En Villavicencio, tropas de la séptima brigada del Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional y sus unidades de inteligencia, hicieron efectiva las capturas de seis personas por orden judicial. Los detenidos les pedían a las víctimas dinero para la devolución de sus bienes. Así, fortalecían su economía ilegal. Y para finalizar, Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional brindarán seguridad en la COP16. Coronel Diego Alberto León Grimaldos, comandante del Comando de Apoyo de Operaciones Urbanas. En la COP16 vamos a tener la capacidad de desplegar dos batallones de fuerzas especiales, cada uno integrado con cuatro compañías, de las cuales suman más de 200 hombres que vamos a apoyar esta gran actividad internacional. En este momento ya tenemos desplegado un batallón que se encuentra ya en la seguridad y haciendo operaciones urbanas dentro de la ciudad de Cali. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. 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 Lealtad.